Te recomiendo que estamos aquí en el hotel Hernandani en Santa Fe y en este caso junto con parte de la lista de precandidatos en este caso a senadora y diputada nacionales en este caso con Betina Fiorito ¿Cómo andás Betina? Hola, ¿cómo andás? Gracias por venir al programa me acuerdo cuando grabamos la última vez y hablábamos sobre la sorpresa de la precandidata a diputada nacional que ibas a llevar en la lista y bueno, hoy viniste a presentarla Hoy vinimos a presentarla Alejandra Locomotor Olivera nos va a acompañar en la candidatura a diputada nacionales estamos muy contentos en el espacio Somos Vida Santa Fe el partido UNITE muy contentos la verdad que, bueno Alejandra es una persona que vive en Santa Fe ha elegido vivir en nuestra provincia hace dos o tres años si no me equivoco me hiciste tres años que vive en Santo Comé no detiene su gimnasio recorre la provincia haciendo charlas motivacionales no solo la provincia ha recorrido toda la Argentina haciendo charlas motivacionales y hace un gran trabajo social también ella hace un tiempo visita merenderos y comedores solidarios desde los diferentes barrios donde, bueno, está llevando ayuda para que sigan funcionando nosotros nos hemos acoplado un poco a este trabajo que hace Alejandra acompañándola también sabiendo que es una necesidad pero también sabiendo que hay que hacer otra cosa para que la gente esté mejor que no es el remedio llevarle esto que estamos llevando en él porque, como te digo, es una solución a corto plazo necesitamos que la gente esté mejor necesitamos que la gente tenga trabajo y, bueno, así que nos postulamos para ser yo candidata a senadora nacional y a Alejandra diputada nacional y ojalá la gente nos acompañe creemos que vamos a hacer un buen trabajo Ale, que te pica el bichito de estar en la política de llevar toda esa esfervescencia que tenés a lo que es el Congreso de la Nación Totalmente, totalmente el dolor del pueblo es mi dolor porque yo vengo del barrio vengo de chica yo sufrí necesidades hambre, frío ¿cómo no voy a querer ayudar? hace muchísimo que lo estamos haciendo nosotros arrancamos con el TIN locomotora yo siempre lo dije yo no tenía bandera política nunca la tuve ahora sí a full con el partido UNITE con Betina y todo el equipo pero nosotros ayudamos desde siempre llevando alimento a los barrios cuando arrancó la pandemia la gente que vive en los barrios vive de changas y al no poder salir a hacer una changa estaban con hambre con hambre, con frío, con dolor entonces, bueno armé el TIN locomotora con mis alumnas con la gente que se sumó de corazón a llevar alimentos alimentos, ropa, calzado, colchones jamás, jamás puse un CBU para que la gente done dinero siempre fue de corazón pero como dice Betina y como lo pienso yo no es la solución comen un día, una semana, un mes y después están de nuevo con la necesidad y la herramienta para cambiar esta situación de raíz es la política que los chicos estudien que los chicos hagan deporte que sueñen con ser Messi con ser la locomotora que quieran ser policía abogado, periodista cantante hay que sembrar sueños en el corazón de la gente que las gordas adelgacen porque la obesidad es una enfermedad y están así porque comen harina pan, mate torta frita mate porque no tienen para comprar alimentos que realmente el cuerpo necesita no saben comer exactamente trabajo hace falta y la herramienta es la política la gente me lo pide la gente me lo pide la gente me dice Alejandra postulate te votamos te queremos y bueno nadie o sea yo realmente lo viví por eso digo que aposté a este partido que tiene los mismos pensamientos que yo estamos alineados vamos a luchar junto a Betina tenemos un gran equipo ella es una luchadora porque también su trabajo es fonaudióloga maestra de sordo y ella me contó su historia que fue moza para pagarse su carrera o sea es una luchadora una trabajadora no nació en cuna de oro y bueno vamos a luchar por el pueblo amo Santa Fe amo Santa Fe y tengo todas las fuerzas la garra las ganas de levantar los barrios de Santa Fe y bueno y por supuesto a toda la gente porque esto es para todos digo porque en fin de día está bueno eso el caso de Betina como el tuyo es lo que pide la gente también de salir de esos rótulos de que sean siempre las mismas caras las mismas personas las que estén ocupando las mismas bancas y los resultados que se dieron hasta ahora fueron siempre los mismos también ¿no? por supuesto que sí es lo que yo digo porque mucha gente dice no estás preparada vos sos deportista yo digo a ver y antes cuando no era deportista te decían que no estabas preparada para ser deportista también exactamente exactamente mirá este país fue manejado durante siglos por abogados por máster en economía medallas de oro en economía abogados ingenieros y cómo está el país está destrozado tenemos más del 60% de pobreza qué dolor decir eso en un país tan rico donde tenemos los cuatro climas donde tenemos agricultura ganadería tenemos absolutamente todo para ser primera potencia entonces lo que queremos es justamente eso promover el trabajo la salud la educación terminar con esto de la violencia y una de las maneras es el deporte vos te entrenás es porque te cuidás si te cuidás te querés entonces no vas a drogarte no vas a fumar no vas a emborracharte vas a vivir la vida con la plenitud de la salud para tener disciplina totalmente totalmente y llenar los barrios de gimnasios donde los chicos no pueden pagar pero por qué no por qué no darle la oportunidad que sean deportistas entonces estamos con muchísimos sueños muchísimos proyectos lo vamos a llevar al congreso y bueno apuesto a esto porque se ha transformado mi pasión y además hay algo muy importante que es que lo decías uno de los temas como el tema de la seguridad para terminar muchas veces con la inseguridad con los robos hay que a los chicos que luego se terminan tentando más por lo fácil que es robar por la droga tentarlo con otro con el deporte con la actividad de justicia con los clubes de barrio con las cosas que tal vez cuando nosotros éramos chicos los hacíamos y los practicábamos totalmente no nos olvidemos que venimos de generaciones y generaciones que hay muchos chicos que no ven a sus padres trabajar me parece que hay que cortar esto hay muchos chicos que no almuerzan jamás con sus padres porque comen en la escuela comen en el comedor me parece que hay que volver un poco a esas cuestiones más tradicionales que nos generan valores diferentes por supuesto que es más sacrificado trabajar es más sacrificado ser un buen deportista pero que da dignidad que se sentir bien porque es tu esfuerzo que está ahí y tu plato de comida lo elegiste vos no te lo eligió el que hizo la comida con lo que le dio el ministerio de desarrollo para cocinar pero crees que esas cuestiones tienen que volver a estar en la mesa tienen que volver a inculcarse en los chicos y en los jóvenes también nosotros somos un buen espacio porque como lo decimos siempre queremos ir por fuera de la grieta queremos buscar de tanta pelea tanta violencia y empezar a construir porque si todos queremos lo mismo que es el bien de la población y nuestro bien el de nuestra querida Argentina tenemos que dejar de estar todo el tiempo enfrentados y hay una oposición y un oficialismo que están todo el tiempo uno en contra del otro uno en contra del otro pero no proponen nada bueno nosotros queremos tener ese espacio propositivo para construir la violencia sí por supuesto que sí y hablando del tema de la violencia también la policía debería entrenar la policía ya con el hecho de salir afuera con el uniforme ya son el enemigo del delincuente los enemigos entonces las mujeres policías también deberían entrenar por el estrés que sufren y también estar preparadas creo que el deporte nos va a unir como pueblo como sociedad va a salvar muchas vidas va a salvar muchos chicos de la delincuencia porque si vos haces deporte no te vas a drogar y la droga es lo que te lleva a ser delincuente para conseguirla entonces bueno una de las cosas también que yo quiero proponer es que el deporte los gimnasios sean esenciales porque en mi caso que yo tengo gimnasio la mayoría el 60% de las mujeres que van y hombres van por ataques de pánico por depresión porque quieren dejar de fumar o por la obesidad entonces salvamos vidas haciendo gimnasia haciendo deporte no es que yo tenga un gimnasio de boxeo para sacar campeones del mundo son campeones de la vida y todos queremos ser campeones de la vida creo que la vida es una sola hay que disfrutarla cada persona es única vos sos único yo soy única todos somos únicos y hay que disfrutar la vida porque si tenemos la oportunidad de vivir de respirar es porque tenemos un sentido y hay que buscarlo y hay que luchar por eso nuestro sentido es la felicidad y queremos que Argentina y que Santa Fe sea un pueblo con mucha felicidad con mucha alegría pero como a todos gracias por este momento Betty muchas gracias por venir por la mañana más que nada en definitiva por reivindicarle esto de los valores que sea bueno digo de partido de lo que es en definitiva el bloque de usted de vida y familia de eso no de buscar la vida de la familia porque en definitiva son los valores elementales y esenciales para que cualquier sociedad funcione y pueda crecer muchas gracias por esta minuta gracias Maxi así que bueno comparte el equipo de lo que es tanto Betina Florito para lo que es la senadoría nacional y la locomotora Alejandro Oliveira para la diputación nacional aquí en este caso compartiéndolo en el hotel Hernandaria de Santa Fe lo recomiendo para la diputación